EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Armandeus, International Hair Salon and Spa. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. ¡Feliz tarde para todos! Bienvenidos a una nueva edición de Chica al Día. Feliz tarde, mi querido Willy Martín, ya que estamos activos para empezar con las mejores noticias para todo nuestro público, como de costumbres puntuales a nuestra cita. De esta manera arrancamos con Chica al Día. Y aprovecho, por supuesto, para saludar a nuestra querida audiencia, que es de Ya Sintoniza, nuestro programa. Por mi parte, también aprovecho para saludarlos a todos. Un beso inmenso para ti, Kerly. Y un saludo muy especial a toda nuestra audiencia en casa. Iniciamos esta ronda de noticias con un video en donde el locutor y presentador de televisión, Luis Chatén, decidió hacer una prueba sobre qué tipo de escoria podría ser Jorge Rodríguez. Muy interesante. Muy interesante. Vamos a verlo. Permítame desperdiciar un poco más de su tiempo para que escuchen qué clase de mierda es Jorge Rodríguez. Como esta periodista o locutora del canal de televisión Globovisión que esperaba ser violada por los soldados norteamericanos para parir a un niño de ojos azules. Si no, la matan antes. Si la matan antes, no. Tipos como este no tienen una opción distinta a rodearse de malandros armados que le permitan vivir el resto de sus días atrincherados. Porque de lo contrario, encontrará muchas dificultades para dar explicaciones sobre qué clase de diablo lo ensartó por el rabo y lo preñó de cosas como la que acaban de escuchar. Fíjate que este video lo tuvimos ayer nosotros en el programa y Luis Chatén lo usa para hacer esta encuesta. Si hubiese colocado las opciones, yo digo todas las anteriores. Todas las anteriores. Nada de llamar a un amigo, nada de eso. Nada. Todas las anteriores. Creo que hay muchos adjetivos que podemos usar para Jorge Rodríguez. Sí, realmente la risita cínica cuando dijo que la violaban o que podía morir, pues realmente detestable. Sí, señor. Además que eso no es un comentario de un hombre, ¿no? Mira, ahora te cuento, Kerli, que la cuenta Psicovivir nos trae en esta oportunidad una burla que se realizara a través del canal RCN en su programa El Desayuno. Fíjate, esto es presentado por Iván Lalinde, Janet Valman y su periodista Felipe Arias. Este último fue quien hizo un chiste de muy mal gusto sobre la situación de los venezolanos. Si quieren saber de qué se trata, lo mejor es que vean este video. Pero él ya pidió disculpas. Por lo menos. Estás flaco, Jairito. Estás flaco, no te han comido a la casa. No, 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 no. No tiene aguantar nombre. Ya le dicen el venezolano. Ay, Dios mío. Le dicen flaco los venezolanos. Y Janet, ahí la vemos, a Janet Valman, pobrecita, no sabe como qué hacer. Ella entendió que el chiste era de mal gusto y trató de disimular. Pero sí, por suerte el periodista luego se disculpó y entendió que no es un chiste hablar de la situación de los venezolanos. Pero hay que tener raciocinio. Yo creo que un chiste en un profesional y públicamente, yo creo que está de más. Primero porque en su país nos han brindado el apoyo, nos han dado la mano y ellos han hecho un seguimiento a lo que está pasando en Venezuela. Pero será que si lo vemos desde el lado positivo, a lo mejor no lo dijo por eso. A lo mejor lo dijo porque los venezolanos siempre estamos en forma. Tú sabes, los vistas, las vices, ¿no? Pero en este momento de lo que estamos viviendo, no hay cabida para estos chistes. Me está diciendo todo el mundo. Y que no, Willy, no los trate de salvar. Pero bueno, esta mofa no quedó allí. Fíjense que apenas ayer se burlaban de los venezolanos y su delgadez por la crisis. Y hoy el periodista Felipe Arias está ofreciendo una disculpa leída a través de la misma pantalla. Él y su team de compañeros, después de una horda de insultos a través de las redes sociales, tuvieron que doblegarse y pedir disculpas públicas, tomando en consideración que esto puede ser tomado como un ataque xenofóbico contra los venezolanos. Ofrecer mi perdón porque hice un comentario inapropiado que con toda razón ofendió a mis hermanos venezolanos, a quienes aprecio y he visto sufrir tanto. El canal RCN siempre ha estado acompañando en este drama a los venezolanos. La actriz y presentadora Ana María Simón no duda en utilizar sus redes sociales para también hacerle un llamado de atención a estos tres personajes parceros que no respetaron la condición por la que atravesamos los hermanos venezolanos. Y con imagen en full pantalla, cito la publicación de Ana María Simón. Como ahora haces humor, avísame cuando tengas show para ir a llevarte un catering de comida venezolana, tequeños, arepitas con nata, ya sabes, todas esas cosas que no prueban hace años quienes viven en mi país. Te la comiste, parce, tú sí que te la comiste. Bueno, palabras contundentes de Ana María Simón, quien no se queda callada y en este caso escribió lo propio cuando se enteró de esta burla que habían hecho. Me encantó lo que le escribió. Sí, de hecho... Fue muy educada más bien para lo que a lo mejor uno quisiera decirle a este periodista, pero no va a caer exactamente en lo mismo que ellos hacen. Y lo bueno es que ahora que pudimos ver las disculpas y las respuestas, ya sabemos quién fue el que hizo la burla, porque en la imagen al principio se veía al periodista, a uno de los periodistas del programa, pero quien hace la burla es otro que estaba en off. Entonces al ver la respuesta lo vemos. Sí, recuerden que también hubo una humorista que estaba haciendo un stand-up comedy en Chile, ella le estaba haciendo un sarcasmo y bullying a los venezolanos que decían que eran meseros. ¿Tú recuerdas ese episodio? Sí, lo tuvimos aquí en el programa y hablamos de ese caso. Pues sí, hay que hacerle un alto a la xenofobia. Fíjate que Casey Sayago, quien fue Miss Venezuela 2016, como que no dudó en piropear a nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. La guapísima morena, quien hace vida desde hace dos años en Canadá y se mueve en el mundo del modelaje, decidió acudir a la red de la camarita para honrar a quien hoy está haciendo un trabajo impecable. Y lo digo a título personal porque eso es lo que yo siento. Pero vamos a dejar que sea la propia Casey quien nos los diga a través de su publicación. Esta publicación la coloca la revista Ronda y dice así, yo en él no veo un héroe, yo veo un hombre inteligente que me llena de paz con sus palabras. Esto fue parte del mensaje y continúo. Dice, me instruye y me hace sentir el aire fresco de la libertad. Creo en él porque no me hace sentir odio y rencor, me hace sentir sabiduría y estrategia. Es un alma joven con la calma de saber mantener el foco del plan a ejecutar y no se deja llevar por provocaciones de los que buscan verlo caer. Me siento orgullosa de mi presidente ingeniero y tengo fe de que no se está guiando en el camino correcto. No desesperemos, mi gente, vamos bien. Bueno, pero ya va, no fue que dijo que bello, está buenísimo el presidente. Bueno, porque ya tiene su novio. Tiene su novio, pero bueno, yo lo interpreté como lo hice yo también y todos en las redes sociales. Es un hombre inteligente, un hombre que ha sabido manejar esta situación. Es un hombre casado, con una hija, hasta con un perrito. Exacto, con su perro. Pero el caso es que este tipo de posts y de comentarios lo que hacen es permitir que mucha más gente conozca que existe un presidente encargado. Por supuesto. Gente que ya tiene también muchísimos seguidores y al hacer esta publicación deja que sus seguidores sepan quién es Juan Guaidó. Además que ella vive en Canadá, está haciendo carreras como modelo en Canadá y me imagino que su audiencia no solo es venezolana. Exactamente. Y con una gran reflexión sobre símbolos patrios que llevamos hasta en el corazón. Es así como llega Enrique Capriles a las redes sociales. Vamos a ver este material. No se va a quitar la gorra, no se la va a quitar, no se la va a quitar. Hermano, no se la va a quitar. El funcionario le está pidiendo que se quite la gorra, yo me imagino porque esta gorra tiene nuestras estrellas. La cantidad de estrellas, la de siete estrellas y me imagino que por eso el funcionario le está diciendo que se quite el símbolo patrio que lleva y por eso Enrique Capriles coloca este post. Hay símbolos que estén en el corazón del pueblo y es imposible ir contra ellos. Por eso no se la va a quitar. Soldados, Venezuela sigue esperando que actúen como verdaderos patriotas. Sí, es así. Fíjate que es esta guerra entre lo que eran siete estrellas, ocho estrellas, era un infiltrado cubano. Un infiltrado del G2. Fíjate lo que dice la gente, se creen dueños de Venezuela, se creen violentos, iracundos, con un poder como de hacerle daño al pueblo y respetarlos. Eso es un señor mayor. Y aquí hay uno que me da risa, fíjate, lo dice Zenaida Cerrada, dice, si le hubiera dicho eso a mi esposo para que vea a la rastrada que sí le da ese soldado atrevido. Y fíjate que el pueblo ya perdió el miedo, ya no les importa si tiene un uniforme, si tiene un arma, de cantarle sus cuatro cosas en la cara como debe ser. Sí, además llevando nuestras estrellas con orgullo. Hacemos nuestra primera pausa y al regreso conocerán una llamada telefónica que hizo el periodista mexicano Jorge Ramos a su compañera Patricia Yanot y nos va a contar todos los detalles de su denuncia. Ya veremos.